Familias de youtuber con más de un millón de seguidores visitan Nerja y Frigiliana para relatar su experiencia en el destino Azarquía Costa del Sol. La mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Azarquía, ACTA y CEDER colaboran en el programa de actividades que tendrán lugar todo este fin de semana con encuentros participativos con los seguidores. Una interesante iniciativa turística que se va a desarrollar en el pueblo de Nerja y en Frigiliana, en nuestra comarca, en la Azarquía, una acción turística que va dirigida a destino y concretamente son la participación de familias de youtubers con más de un millón de seguidores que van a estar, como digo, en estos días en el municipio azárquico del Bacón de Europa, en Nerja y también en Frigiliana. El tercer encuentro de familias de youtubers que va a tener lugar, como digo, en la Azarquía, concretamente los responsables de estos canales que tienen un gran seguimiento entre el público, pasarán unos días, como he dicho, en Frigiliana y en Nerja. Que hace un complemento perfecto desde la propia promoción que hemos hecho a lo largo de todos estos cuatro años y que hacemos en todas las ferias, pues ahora están aquí los youtuberos que sin lugar a dudas hoy día tienen un seguimiento masivo. Y ese seguimiento masivo hace que nuestra comarca cada día se vea más, que cada día sean más los turistas que nos quieren visitar. Nerja, motor principal turístico, se solidariza con los demás municipios de interior y queremos mostrar el complemento perfecto que tiene la comarca de la Azarquía, porque todos los municipios se complementan perfectamente y pueden mostrar un destino único en el que las personas que vienen a visitarnos pueden disfrutar tanto de sol y playa como de un turismo activo o de otro tipo de turismo de segmentos que están ahora en auge como el deportivo o el cultural. Así que dentro de estas iniciativas se celebra en Nerja este fin de semana desde el 25 de abril al 28 la tercera edición del encuentro de youtubers en Nerja. Esta iniciativa partió del detectar que a través de las redes sociales se hacía una promoción de los destinos bastante importante y gracias a las familias youtubers que se prestan a esta iniciativa de promocionar nuestro destino Nerja y Maro por colaborar también con ella. Tenemos la suerte de contar con varios canales que algunos llegan al millón de seguidores y otros se superan ya ese millón de seguidores y también otro más pequeñito para alcanzar a otro tipo de familia. Lo que buscábamos en estas familias sobre todo eran valores importantes porque queremos unos turistas que cuiden el medio ambiente y unos turistas que estén concienciados con la calidad y la sostenibilidad del destino. Gracias. 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 Gracias.